¿Qué? ¿Te has vuelto a olvidar con las emociones? ¿Las colocamos? A ver, ¿este qué color es? ¿El? Amarillo. ¿Y el amarillo qué es? La alegría. Mira que brilla como el sol y parpadea como las estrellas. Mira aquí. Cuando estás alegre ríes, saltas, bailas. ¿Y quieres compartir tu alegría con los demás? Con los demás. Muy bien. La tristeza. El azul es la tristeza. Y siempre estás echando de menos algo, ¿verdad? Es suave como el mar y dulce como los días de... Lluvia. De lluvia. Aquí está. Y cuando estás triste te escondes... ¿Y quieres estar solo? ¿Y quieres estar solo? ¡Hola! ¿El rojo qué es? Enfadado. ¡La rabia! Que arde al rojo vivo y es feroz como el fuego. Quema fuerte y es difícil de apagar. Mira, ¿cómo está este muñeco? Muy... No. ¡Enfadado! Muy enfadado. Vamos a ver qué color viene ahora. ¡Uy! ¿Este qué color es? ¡Nego! ¿Y qué es el negro? Te escondes. Te escondes porque es el miedo, ¿verdad? Que... El día del puntito Chimpún. Un día iba caminando por un parque y se cruzó con otro puntito. Hola, me llamo Chimpún y yo me llamo Chanchán. ¿Quieres jugar conmigo? Le preguntó Chimpún emocionado. ¡Me encantaría! Contestó su nuevo amigo. Disfrutaron de una mañana de juegos hasta que terminaron subidos unos sobre el otro en un equilibrio perfecto. ¡Chimpún y Chanchán! Todos se acercaron a ver semejante espectáculo y al colocarse junto a Chimpún y Chanchán, pues les dio una cosa asombrosa. ¿Qué es lo que? Chimpún y Chanchán. Como si de la chistera de un mago se tratara, empezó a ir a salir a borbotones, lo mejor de cada uno. Así que... Esta era la de piratas. Si se ponían detrás de un cuento... Chimpún y Chanchán. Aparecía el lobo feroz, Caperucita, Castillos Encantados y los piratas en sus barcos. Junto a la canción favorita de Teo y Noa, salían... Chimpún y Chanchán. Las risas, los bailes y las palmas, marcando el ritmo de la música. Y hasta aquí... ¿Un oso verde? Tengo un oso verde... Tengo un oso verde... Que siempre se pierde. Yo le hago chas-chas y él se pierde más. Oso que te pierdes... Oso que te pierdes... ¿A dónde te vas? A dónde te vas... ¿A un país muy verde? A un país muy verde... ¿Dónde no hago? Taz-taz... ¿Dónde no hago? Taz-taz... Los animales del lago también se van a dormir. ¡Adiós, hipopótamo! ¡Nos vemos mañana! ¿Dónde está el hipopótamo? A ver, vamos a buscarlo. A ver, a ver, a ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Muy bien! Hasta aquí porque... La nostalgia de la nutria... Sentada en la orilla del lago... La nutria Nuria recuerda con nostalgia aquellos días en que su abuelo le enseñaba a pescar mientras le contaba historias de su infancia. ¿Reconocerás la nostalgia porque... ¿Por qué? Nuria a veces... Nuria a veces ríe... ¿Y a veces? Y a veces llora. Hola chicos, os envío una adivinanza. Soy chiquitito. Puedo nadar... Puedo vivir en los ríos... Y ahora está mal. ¿Quién soy? ¿Feliz? ¡Feliz día del libro! ¡Bravo! ¿De qué color son los besos? Hola, me llamo Mónica, pero todo el mundo me llama Minimoni. Me gustan las golondrinas, regar las plantitas e ir en bicicleta. Y sobre todo, me gusta muchísimo que mamá me cuente cuentos. Pero lo que más me gusta del mundo es de pintar. Pintar con todos los colores. Y hoy he pensado que voy a pintar un beso, pero... ¿Pero de qué color son los besos? ¿Qué color son los besos? Quizás sean rojos. Rojos como mis espaguetis. O verdes. Verdes como los cocodrilos. O quizás amarillos. Amarillos como los girasoles. La nostalgia. La nostalgia nos genera un vacío en el corazón. Y casi al mismo tiempo, nos llena con gotitas de pena. Cuando estamos nostálgicos, sentimos que alguien o algo nos falta. Un amigo, un familiar, un lugar, un juguete. Al instante, esa ausencia nos entristece. ¿Cómo podemos identificarla? Si sentimos tristeza al recordar. Cuando la nostalgia se hace parte de tu día a día, termina siendo presa de la melancolía. Para seguir viviendo, soportaré los copes y jamás me reviré. Y aunque los sueños se me rompen pedazos, resistiré, resistiré. La pata mete la pata de Gloria Fuertes. La pata desplumada, como es patosa, ha metido la pata en una poza. En la poza había un cerdito, vivito y guarreando, con el barro de la poza y el cerdito jugando. El cerdito le dijo, saca la pata, pata hermosa, y la pata patera le dio una rosa. Por la granja pasean comiendo higus. El cerdito y la pata se han hecho amigos.